Me gusta Grindage. Está lindo. Estamos acá en Fernet con Coqui, amigos. Mientras esperamos que más novedades de Buenos Aires nos lleguen con Coqui Ramírez, que está en el programa de Lizzie Tagliani, que va a salir el domingo. Se está grabando hoy con Famosos. Recién hablaba con Germán Paulos, que había de todo ahí. Vamos a ver si tenemos más data. Si no es hoy, mañana sobre, porque ya se está grabando. Le mandé un mensaje a Coqui y le llegó un solo tilde. Así que debe estar en plena grabación. Apagó celular, apagó de todo. Vamos a tener todo eso y mucho más acá en Fernet con Coqui. 351-859-0858 es el WhatsApp Mavi Lacobara. Hablando de famosos, ¿viste alguna vez el programa Divina Comida? Sí. Cinco famosos se juntan a comer en la casa de uno de ellos. Que hace de anfitrión, sí. Hace de anfitrión y tiene que cocinar, hacer el postre y todo, y hasta hacer alguna actividad para entretener a sus comensales. Sí, sí. Esta es la última edición que se realiza, el último grupo que va a participar de este programa. Son cinco. En el Divina Comedia, donde participaba, Cae, habló en una de las comilonas de sus excesos y reveló que tuvo relaciones con 14 personas a la vez. ¿14 personas al mismo tiempo? Sí, el amor me rescató de un montón de cosas, dijo, entre las frases que usó en estas cenas de este programa, que es emitido por Telefe, donde a las once y media de la noche, todos los días, de lunes a viernes, donde distintos grupos de famosos se juntan a comer. En el grupo de Cae estaba Silvina Escudero, Marcelo Polino, Pia Slapka, Slapka, me salvó de todas esas cosas extrañas, vinieron algunos excesos y el amor, no la monogamia porque suena muy aburrido, pero el amor se hizo presente y me rescató de un montón de cosas. Quedó ahí como que lo tiró y después adentró un poquito en el... ¿en qué es esas cosas que se frenaron? Era disco al sexo, dijo. Me jodé. Hace poco en un programa habían preguntado si uno había hecho un trío o un cuarteto, bueno, y a mí se me fue un poco más del trío, dijo. Fuimos 14 participando, fue complicado. Complicado. Lo que pasa, dice, es que eran momentos de giras, nosotros nos movíamos en motorhome, entraban ahí de un show a otro, había nueve camas. Por favor. Yo nunca supe la cantidad, el que contó fue mi hermano, que tocaba en la banda conmigo, que estaba ahí también en ese momento, ya de paso lo deshagó al hermano, y cerró el tema con otra confesión. Dijo, no creo haberme curado del sexo, solo que ahora lo canalizo en una sola mujer. Y eso está bueno, dice. Lo mejor, y la mejor terapia, fue que alguien me sacara de eso, creer en mi familia, empezar a pensar que lo que pasaba en la tele no era la realidad de mi vida. Bueno, creo que estuvo CAE acá. Acá estuvo. Sí, bueno. ¿Petacón, decí vos? Estuvo, estuvo, estuvo. Tiene todo un sex appeal, ¿no? Claro. ¿Podemos buscar algo de CAE ahí? Porque, viste, uno pone, te recuerdo en mis sueños. A mí me gusta CAE, esas canciones. ¿Cuándo CAE? Sí, cuando. ¿Viste? Porque era Bravo primero. Y debe ser que en esa parte de la vida, en esas canciones, ahí era donde el motorhome era, ¿eh? Ah, sacudía todo. La manta de Nepal, la palta, y los 14. Ah, ¿puedo decir como la China Suárez? Los 14 estamos bien. Porque uno se... Escucho, porque te cantaba en el oído, casi. Es que era muy joven, ¿no? Pero acá, era como una máquina reporteada. Pero ya está recuperado, dice que canaliza... Es un medio polémica la frase, ¿eh? Que canaliza todo, toda su energía, en una sola pareja, en una sola dama, ¿no? Por favor. Soy Loncachín. Es un mono track de los... ¿Del siestero? No, pero como estamos hablando de CAE, CAE de maduro, que vamos a poner un poquito de CAE. Bueno, tremenda frase, entonces, el tipo está en recuperación de lo sexual, ¿o no? No, ya está, ya está recuperado. Pero contó como que, bueno, yo estuve con 14 personas al mismo tiempo. No sé ustedes, que hablaban de tríos y de cuartetos. Bueno, yo estuve con 14. Tomá, andá a buscar al ángulo. Tranca, panca. No vamos a estar con 14, sino con los oyentes que están votando, siguen votando, y mucho del Team Verano, proponíamos por acá. Si son del equipo del verano, o del equipo del invierno, y por qué, que justifiquen. Y tenemos premio grosso, grosso, como son las empanadas, que tiene Mavi Lacobar ahí en su poder, calentitas, calentitas. empanadas de Lodeja Cinto, que en su sucursal de Barrio Urca, nos invita hoy una docena de empanadas a elección. Puedes elegir lo que quieras, vas a Menéndez Pidal, 3.657, en Barrio Urca, o te comunicas al 481-1229, para hacer tu pedido. Y siempre mandamos mensajitos de parte de la Pulso, ¿sabes qué? Tomá. Descuentazo. Ahí descuentazo. Bien amigos, acá en Fanet con Coqui, 15.40, vamos a tener seguramente más data, para todos los fanáticos que están ahí del otro lado, sintonizados a pleno, con el programa de Coqui Ramírez en la tarde de PLX 95.1. Coqui Ramírez está en PLX.